y le damos la bienvenida a la doble experta, experta en comunicación asertiva, pero también experta en bailes dominicanos, y caribeños, y latinoamericanos, Juana, 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 bienvenida Juana. Muchas gracias, la verdad que ustedes no son fáciles, y experta en bailes. No son baúl de nadie esta gente. Juana, tú bailas bien, no, tú bailas bueno, Juana, te vi ahí, como Juana, Juana, baila como Juana. Por lo menos me encanta bailar. Y muy bien que lo haces. Así que muchas gracias, me lo disfruté. Bienvenida, Juana. Juana, cuéntanos qué nos tienes para hoy, Juana. Bien, vamos a hablar de las personas que se ponen a trabajar, y trabajan tanto, que se convierte en una adicción. Hemos hablado de que ay, pero este es muy apegado al trabajo, ay, a este le gusta mucho trabajar, esa persona, y lo que vemos como una, como algo bueno, que todo el mundo quiere reconocer, porque es una persona que tiene mucha, como trabaja mucho, todo el mundo ve el trabajo como algo digno y bueno, y se les reconoce. Sin embargo, muchas personas usan el trabajo para separarse de sus heridas, separarse del dolor. Muchas personas no quieren tener tiempo libre, y lo que hacen es, para estar como fuera de sí mismos, es ocuparse constantemente. Y esto es lo que vamos a hablar esta tarde. que es muy común. ¿Y cómo, cómo uno se, de esto se diagnostica, Juana, cómo, cómo tú lidias con eso? Porque hay gente que se entrega cien por ciento a su trabajo, y se le, se le complica a veces, digamos, apartarlo, y más ahora, con esta modalidad de, del teletrabajo, y de la posibilidad de trabajar, no solamente desde la oficina. Sí, es importante, Juana, porque tenemos que diagnosticar algunos casos, así que, danos esos datos para nosotros poder. Mira, mira, yo, yo soy así, fui así, yo, es, es algo con lo que yo trabajo. Cuando alguien me dice, tú tienes tiempo para tal día, y yo le digo, no tengo tiempo, yo lo saco el tiempo, porque siempre estoy ocupada, y esto lo aprendí de mi mamá, me acostumbré a trabajar todo el tiempo a toda hora. Cuando me di cuenta que eso no era algo sano, y que yo lo estaba repitiendo, porque lo aprendí así, empecé a dividir espacios. Mira, tanto el cuerpo como la mente requiere de que tú separes. De hecho, se recomienda que por cada 60 minutos de trabajo, tú tomes 10 de descanso, porque cuando tú haces un descanso mental, puede, es como si fueras resetearte. Te reseteas, y puedes rendir más, y esto está demostrado. ¿Qué es lo que hacemos? Que como yo no quiero tener un tiempo libre, yo me hago el cuento, porque es un cuento que nos hacemos, de que estoy ocupada, necesito rendir, necesito ganar más dinero, necesito, siempre desde la carencia, necesito, necesito, necesito. Pero, ¿qué sucede? Que cuando tú estás muy agotado, física o mentalmente, tu rendimiento no es ni el 25% de lo que tú harías si estás en descanso. Y aquí lo que hace tu mente es mantenerse ocupada como una máquina. Juana, Juana. Ya debo de ser creativo y productivo. Dame cinco características de las personas, de tres a cinco características de ese tipo de personas. Mira. ¿Cómo podemos identificarla? El cuento es, no puedo perder tiempo. El cuento es, no voy porque tengo que trabajar. Desde que tú ves una persona así, ya tú sabes. Se levanta temprano, se acuesta tarde, no puede comer en paz, ni disfrutar un café sentado, tomarse ese tiempo para compartir con alguien, porque necesita trabajar. Tú le dices, pero vamos para una fiesta, vamos para un concierto. Y dice, no, pero yo no puedo. Ustedes son vagos, ustedes que viven perdiendo tiempo, porque en esta era, ¿quién va a irse a un café para tal sitio? Eso es perder tiempo. Cuando tú escuchas a una persona que te dice, eso es perder tiempo, ya tú sabes que está en un programa de piloto automático con el trabajo. En inglés es una frase muy común ahora, le dicen los workaholics. Y esto se ha expandido porque antes no se consideraba como algo malo. Todo el mundo lo aplaudía, pero ¿qué sucede? Que tu cuerpo entra en un círculo de trabajo donde tú dejas de vivir. E incluso los días tú vas a rendir en la primera parte del día y en la segunda parte ya tu mente cierra la creatividad y tu rendimiento físico es menor. Ahí esas son las cosas que tú puedes ver de una persona cuando se vuelve adicta al trabajo. ¿A qué te lleva esto? Que cuando en tus horas de cansancio y tú sigues trabajando y no eres productivo, tampoco se traduce a dinero para ti. Tú te das cuenta que por más que trabajas, la producción económica no cambia. Casi siempre el dinero es el mismo. Está solo en tu mente, no, tengo que producir más, pero esto no se traduce a ganancias. No, pero también... Y aquí tú te das cuenta que es el círculo. También hay un tipo de personas que sí es verdad que pueden ser, Juana, quizás un poco más productivas, pero que normalmente en vez de tener buenos tiempos así como para descansar y para disfrutar las cosas, ¿verdad? O sea, van cargando la agenda constantemente de cosas así, pam, 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 y la van llenando, y la van llenando. Y cuando se vienen a dar cuenta nunca tienen tiempo para más nada que sean las tareas que ponen en agenda. ¿Verdad que sí? Y ponen en esa agenda casi siempre cosas que tienen que ver con trabajo. Déjame decirte que a mí, de manera personal, y esto lo puedo compartir con ustedes como un testimonio de vida. Ustedes saben que siempre digo que yo comparto con los demás lo que me ha funcionado a mí. Yo tuve que agregarle a mi agenda de trabajo unos minutos de diversión y empecé con el café en la mañana. Yo tomo café o tomo té. Entonces yo me siento. Porque antes yo lo hacía mientras hacía otra cosa. No, ahora yo tomo café, tomo café. Yo suelto todo y me siento a tomarme mi café. Yo suelto todo y pongo cada día una persona en mi agenda solo para hablar cinco o diez minutos. Personas que me han llamado, personas que no le doy cariño en mucho tiempo. Entonces yo lo convierto en eso como parte de mi agenda del día. En mi agenda del día yo tengo comer algo placentero. No solamente lo que me nutre, sino algo que me gusta y que disfruto. ¿Un pedazo de bizcocho de Leti? Yo no soy muy bicochera, no soy muy de harina porque me gusta ser flaca, pero disfruto cualquier cosa. No sé, recoger algo. Yo soy muy del monte y me encanta recoger frutas. Así que yo un día, digo, no voy a trabajar en lo habitual. Me voy a aprender apicultura, por ejemplo, a recoger mango. Yo soy loca con mango, así que yo vivo recogiendo mango cerca de mi zona antes de ayer y yo salgo a caminar y encuentro una mata de buen pan, de castaña o como usted le llame. Juana. Y yo voy a coger castaña. Esas acciones pequeñas te sacan de lo que es el trabajo cotidiano y ahí tú tienes un descanso, un receso y un tiempo para ti que se traduce a bienestar. Oye, Juana, pero quiero saber eso porque tú estás hablando y no hay una interrupción porque si tú, ok, no estoy trabajando pero sigo haciendo algo, no siempre placentero o déjame pararme para seguir haciendo, trabajando en otra cosa, tampoco estás descansando, sino que tiene que ser algo que corte totalmente la rutina porque tú me dices a mí. Tienes cortar. Exacto, de que tiene que hacer una pausa y cambie radicalmente. Sí. ¿Por qué existen este tipo de adicciones? ¿Son para ocultar qué? Normalmente la del trabajo. Para ocultar cualquier herida, por ejemplo, contacto físico con otras personas para evitar sufrir. Las personas que tienen heridas de abandono, por ejemplo, de rechazo, tienden a separarse de las personas y para yo no tener contacto, esto lo hace el cerebro de manera inconsciente. No es yo digo, no, yo no quiero hablar con Jenny ni con Celine, no, me están invitando, pero yo no me voy a juntar. No se trata de eso, sino que inconscientemente yo evito juntarme para no hacer lazos afectivos. Cuando yo no hago lazos afectivos, entonces en mi mente yo estoy evitando tener que separarme en algún momento. Si me toca no volver al programa, así que no voy a extrañar a nadie. Y yo, eso, este tipo de personas viven siempre evitando el afecto, hacer lazos afectivos, porque así evito sufrir. Y lo que están haciendo es cuidándose de las heridas emocionales de la infancia que todavía nos marcan en la edad adulta. Aquí casi siempre viene una herencia transgeneracional. Qué bien mi familia, en mi casa siempre me decía no se puede andar con la misma gente todo el día, no se hacen amigos tan cercanos, los amigos siempre traen problemas, la gente se quiere a la distancia, y este tipo de memorias te va quedando y tú simplemente haces una manera de ser y tú dedicas tu tiempo a trabajar. En mi casa toda celebración era perder tiempo. Entonces tú aprendes a que lo único que tiene valor es el trabajo y el estudio. Yo me pasaba la vida estudiando y trabajando y todavía estudio y trabajo. Pero de manera consciente, en la edad adulta, ahora tengo amigos, cojo tiempo para tomar un vinito, para dar mi bailaíta, para tomarme un café. Juana. Sí. Cuando las personas están en la descripción que tú dices del workaholic, el que solamente vive para trabajar, uno no se da cuenta que está metido en eso, te lo digo porque fue víctima. ¿Cómo? Yo me di cuenta porque como que la vida me estrelló, puff, pero yo no me daba cuenta de que eso estaba mal. Para mí, yo entendía que yo estaba súper bien y estaba completamente mal. Yo trabajaba 16 horas diarias y las que no trabajaba estaba en la casa hablando de trabajo, hasta dormida prácticamente, porque vivía con el trabajo. Entonces, eso era una locura. ¿Cómo la gente puede dar? Es decir, ¿cuáles son las, vamos a decir, las características que tú le puedes dar a la gente para que cortas, para que se evalúen? Ahora, yo logré lo que tú estás diciendo. Es decir, hay cosas en mi día a día que son innegociables. Es decir, para nada. Por más trabajo que tenga, yo no dejo de ir al gimnasio, no dejo de compartir con mis amigos, yo no dejo de beberme un café. Pero antes, eso para mí era un pecado. Hasta ir al salón, yo sentía que estaba perdiendo tiempo y mandaba que la peluquera fuera a mi casa o a la oficina o a la oficina a arreglarme. Entonces, dime, por favor, las características. Yo no esperaba un turno en ningún salón. Si no me pueden atender inmediatamente, mejor no iba. ¿Qué sucede? ¿Cómo tú te das cuenta? Hay dos formas. Una, revisando cómo es tu vida a nivel de compensación de bienestar, de comodidad para ti. Estoy teniendo una vida digna para mí. Esto es lo primero. Casi siempre esto, tú ve que tú dices, la vida me dio un fundazo. No sé cómo lo dijiste, pero eso mismo. Te chocó, te dio duro. Esta manera que es la que casi todo el mundo espera, que la vida te dé duro, que tú llegue en una situación y tú digas, mira, para yo darme cuenta, yo me enfermé. Porque el cuerpo dice, espérate que tú no estás haciendo coherencia. Tú estás estudiando bienestar, entrenándote en bienestar, pero qué bienestar tienes tú. Entonces, la vida te dice tú, un síntoma físico. Debo parar. Debo revisarme. Debo hacer tal cosa. Casi siempre viene esa toma de conciencia después de un dolor. Cuando la vida te choca, cuando te da duro, cuando tú tienes que enfrentar una situación dolorosa. Tú dices, espérate. La otra forma es que amablemente tú revises tu vida y yo te invito, invito a todos los que nos están escuchando en este momento, revisa la compensación que tienes. Mi libro, Amarte es primero, surge porque me di cuenta que amarme era primero. Yo estaba por encima de cualquier cosa. Si tú no estás bien, incluso recompensado, la vida no te da para suplir necesidades económicas. Cuando tú estás teniendo dificultad de dinero, dificultad de salud, angustia, soledades, tú dices, espérame, no me estoy amando. Ahora no estoy tomando tiempo para vivir. Juana, escuchándote solamente llega a mi mente un pasaje del viejo testamento, de la Biblia, ¿verdad? Que es Ecclesiastes 3. Que dice, todo tiene su tiempo. Y todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Es decir, el afán de vida, de querer lograrlo todo ahora, ya, sin perder tiempo, lo que constituye en el fondo, y yo creo que ese es tu mensaje, es un desbalance que termina limitando tu capacidad de poder lograr tu máximo potencial. Es decir, podemos ser nuestra mejor versión y más productivos en la medida en que tenemos mayor balance en nuestras vidas. Por supuesto, de hecho, los coach modernos trabajan con la rueda de la vida. ¿Qué es la rueda de la vida? De que todas las cosas a las que te dedicas tengan un equilibrio. Que mi diversión esté al nivel de mi productividad. Que mis relaciones tengan el mismo nivel de mi trabajo y que todo esté en armonía. Porque si tú estás, por ejemplo, trabajando muchísimo y no recibiendo la misma compensación a la cantidad de trabajo, entonces tú tienes un desbalance. Y de manera natural, tú vas a sentir que la vida pesa para ti. Pero también cuando tú estás fajado trabajando todo el tiempo, por ejemplo, y no le dedicas tiempo a tu familia, ¿para qué carajo trabajas? ¡Bravo! Pero eso no lo hacemos consciente. Eso se hace de manera inconsciente. Si tú no tienes amigos, si tú no tienes buenas relaciones, ¿de qué te sirve la vida? De hecho, se habla de que la productividad, lo bien que a ti te va, se traduce a la cantidad de amigos que tú tengas. ¿Qué pasa contigo si tú no cultivas relaciones? Porque todo el trabajo que tú haces, ¿para quién lo haces? Para los demás. Si tú no haces una buena relación con los demás, ¿a quién le va a servir con tu trabajo? A nadie. Si dondequiera que tú llegas, manejas mal tus emociones y lo que hace es que tienes relaciones de conflictos, ¿para qué sirve? Pero además, ¿para qué sirve que tú tengas una cantidad de dinero enorme en el banco cuando tú no puedes disfrutar de unas vacaciones, de una buena comida? O sea, hay personas que tienen muchísimo dinero y ese dinero no les sirve para su bienestar. Yo tuve un amigo que él murió. Ey, Joana, tú dijiste yo tuve un... y después un amigo. ¿Era un novio? ¿Era un novio, Joana? Se murió. Es un consultante, de hecho, un televidente que tuve por muchos años que, como él siempre era fiel siendo mi televidente, luego fuimos amigos y compartimos muchas cosas. De hecho, era un obrevisor en la que yo también trabajé. Este señor muere con varios cánceres. Siendo millonario, él decía que no tenía dinero. Oh, Dios mío, padre. ¿De qué me sirve? Para que tú veas hasta dónde llega la mente humana y para qué sirve acumular dinero si tú no puedes disfrutar con este dinero. Entonces, la vida completa debe ser un balance. Estamos en una época donde se te está pidiendo a ti que tú seas exitoso, pero te dicen que el éxito es tener la vaca. Te dicen que el éxito es tener muchas carreras universitarias o tener varios títulos, o un posicionamiento político, o un posicionamiento social, o un posicionamiento de alguna empresa, un emprendimiento. Pero no te dicen que el éxito está en el balance donde quiera que tú estés. Es decir, Juana, es decir que más que éxito, de lo que se trata es de plenitud, de lograr plenitud. Y el éxito es la plenitud. La plenitud de amor, de tranquilidad, de lo necesario en términos económicos, de experiencias en la vida, de momentos vividos. Un equilibrio. Sí. Y mira, recientemente tuve un consultante que también su esposa es mi consultante. Y él me hace una pregunta y me dice, ¿y qué pasó con tal cosa cuando mi esposa se trató contigo? Y yo le dije, yo no comento nada de una persona con otra persona. Y él me dice, ¿y si te pago? Y yo le dije, no necesito dinero. Y él me dice, ¿y tú no te quieres ser rica? Y yo le digo, ¿y quién te dijo que no soy rica? Ah, pero él quiere saber algo muy fuerte de la esposa. ¿En qué fue? No, hay gente que simplemente se preocupa y te pone ese tipo de temas. Bueno, Juana. Es mi consulta. Yo soy totalmente confidencial. Muy fuerte, muy fuerte, perdón, ese consultante. Y así de fuerte como ese consultante es el boletín de la una de la tarde. Por lo cual tenemos que hacer un corte rápido. ¡Rápido!